A partir del 25 de agosto, los migrantes venezolanos tendrían que presentar su pasaporte para ingresar al Perú. Una medida que manifestó el ministro del Interior, Mauro Medina, con la finalidad de tener un orden de las personas que ingresan a nuestro país. Nosotros respaldamos cualquier decisión que se asuma desde el gobierno peruano en procura de garantizar el orden, la paz, la seguridad interna. Estamos convencidos de que esto también nos va a permitir a nosotros lavarnos el rostro frente a la llegada de unos pocos, pero muy ruidosos, malos elementos que han venido a empañar el trabajo honesto, decente, que a diario realizan miles y miles de venezolanos que no vinimos al Perú a delinquir, que vinimos al Perú a trabajar de manera honesta, decente y agradecer en todo momento la solidaridad que de manera permanente manifiesta el Perú y el pueblo peruano hacia nosotros. Oscar Pérez, presidente de la ONG Unión Venezolana, comentó esta decisión del gobierno. Enfatizó que en su país adquirir un pasaporte significa hoy en día un lujo, por el costo del mismo. De igual forma pedimos un poco de comprensión frente al hecho de que tramitar un pasaporte en Venezuela se ha convertido en un verdadero privilegio. El pasaporte para la inmensa mayoría de los venezolanos es prácticamente un artículo de lujo, pues tramitar un pasaporte oscila entre los 2.000 a 5.000 dólares en un país en donde el salario básico no supera los 3 dólares al mes. Enfatizó que los niños serían los más perjudicados con esta disposición. Además, los más perjudicados y los hace mucho más vulnerables aún con este tipo de situaciones son los niños, los niños venezolanos que en mayoría no poseen pasaportes, pero además en Venezuela el trámite de la cédula de identidad se realiza a partir de los 9 años de edad, con lo cual todos los niños venezolanos menores de 9 años de edad que no tengan pasaporte, tampoco tienen cédula de identidad, pero lo que sí tienen a cuestas es el hambre, la pandemia, por falta de medicinas. Sus padres lo que más anhelan en este momento es sacarlos a otros países para garantizarles alimentación, medicina, tratamientos médicos, educación, pero por sobre todas las cosas garantizar que sean niños. Como sabemos, hasta el momento en el país viven 380.000 venezolanos, producto de la crisis económica y política que vive el país hermano y otros miles más tienen las intenciones de emigrar. Sin embargo, esta nueva medida, que también se aplica en Colombia y Ecuador, podría generar complicaciones para los migrantes. Sin embargo, ¿esta medida podría frenar la ola migratoria que tiene Venezuela hacia diferentes países como el nuestro? Mira, la única medida o lo único que puede parar esta ola migratoria de venezolanos hacia otros países es la salida de Nicolás Maduro del poder. No hay otra solución. No son barreras, no son muros, no son decisiones migratorias, absolutamente nada de eso. Lo único que va a detener, que sigan a diario escapando venezolanos de esa tragedia, En primer lugar, yo creo que esto tiende a agravarse, porque un padre que vea a su niño pasando hambre o que no tenga medicinas en Venezuela, con pasaporte, sin pasaporte, con cédula o sin cédula, va a salir del país porque tiene que garantizarle la estabilidad emocional, la comida, las medicinas a sus muchachos. Y no le va a importar y de eso estoy convencido. Asimismo, Oscar Pérez comentó el reciente anuncio de Nicolás Maduro de aumentar el salario mínimo a un precio 35 veces más al actual, lo que equivale a 45 dólares mensuales. Como una burla, mire, el salario básico en Venezuela, o sea, el que trabaje una persona, el que trabaje una persona todo un mes, todo un mes de sol a sol, representa para un venezolano ganarse 3 dólares en un mes. Mire, estos son billetes de alta denominación venezolano. Bueno, esto no me alcanza ni para comprarme un caramelo, ni para comprarme un caramelo me alcanzaría esto. O sea, que esos anuncios de Nicolás Maduro, posterior a que ha sometido a una de las devaluaciones más tremendas y graves que se hayan registrado en nuestro país, no es más que una irresponsabilidad y una burla a los trabajadores frente al drama que tienen que vivir diariamente. Felicitamos el que el ministro del Interior, Mauro Medina, siga liderando esta cruzada en procura de garantizar la seguridad y el orden interno en el Perú y comprendemos plenamente las circunstancias que han llevado a adoptar esta decisión. Pero de igual forma, a la vez que felicitamos al ministro del Interior, al canciller Néstor Popolicio, al superintendente nacional de Migraciones, Eduardo Sevilla, por asumir esta defensa en procura de la tranquilidad de los ciudadanos peruanos en estos momentos de dificultad.